Vamos al otro lado de Sky, al señor Alejo Vidal Cuadras. ¿Cómo está usted, don Alejo? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted cree que esto es un buen acuerdo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial? ¿O esto tiene mucha letra pequeña que al final puede ser una trampa mortal para el Partido Popular y sobre todo para la democracia española? Bueno, podría haber sido peor, la verdad, pero yo ya he dicho desde esta mañana, cuando se anunciaba el acuerdo, que antes de dar una opinión tendría que ver los nombres de los nuevos vocales y comprobar que todos ellos son realmente independientes políticamente, que son personas de gran categoría profesional y absoluta independencia política. Este es el primer punto. Yo en este momento no sé cuáles son los nombres, por tanto no puedo pronunciarme. Si son, como digo, juristas de reconocida solvencia e independientes políticamente, pues bueno, pues está bien. Y en cuanto a la ley orgánica de reforma del Poder Judicial, las condiciones que he leído de las mayorías reforzadas, de que el fiscal general no pueda ser exministro, que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial bajo ningún concepto sea fruto de un pacto de los partidos sino elegido por una mayoría reforzada del Consejo, todo esto me parece positivo. Pero claro, cuando escuchamos al señor Pachi López decir que en el acuerdo en ningún momento se ha acordado que haya una ley orgánica del Poder Judicial donde los jueces elijan a los jueces, ya empezamos mal cuando hoy mismo se anuncia el acuerdo, ¿no? Bueno, Pachi López para empezar no conoce el principio de Arquímedes, o sea que digamos que lo que diga yo siempre me lo tomo con mucha prudencia. Ya sabe usted que le preguntaron si conocía el principio de Arquímedes y contestó cuál de ellos. Por tanto, digamos que lo que diga Pachi López tiene un valor relativo. Vamos a ver, yo lo que he leído es que se ha pactado que la ley, o sea el proyecto, la proposición de ley, la preparará el propio Consejo General del Poder Judicial y que los partidos lo aceptarán. Por tanto, si la ley la redactan los propios juristas del Consejo, hombre, yo creo que esto es un paso adelante. Y a una última pregunta, a pesar de este pacto, ¿la democracia española sigue en peligro? Bueno, sí sigue en peligro porque el Constitucional actúa al dictado del Gobierno y el haber exonerado a todos los que habían sido condenados con sentencia firme por el Supremo y por la audiencia de Sevilla, tal, eso es una cosa inaceptable. Y el fiscal general del Estado sigue siendo una marioneta movida desde la Moncloa. Por tanto, el Estado de Derecho en España sigue efectivamente amenazado todos los días. Este pacto para renovar el Consejo, como le digo, pues esperemos a ver quiénes son los elegidos, pero de momento me parece un paso adelante. Pues don Alejo Vidal Cuadras, la verdad que nos alegramos mucho de tenerle aquí con nosotros, de verle tan bien y darle las gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo. A vosotros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.